Mentira que es nuestra Feliz cumpleaños Amigos, llegó el gran día Me estoy yendo para casa para mostrársela a Ceci Recuerden que Ceci no sabe que la compré Así que no tiene ni la menor idea Y lo que menos imagina es que se la voy a regalar a ella Así que vamos a darle la sorpresa Creo que va a ser un gran día para ella, para mí y para ustedes Amigos, ya estoy muy cerquita de casa Voy a colocar la cámara en el auto para tratar de capturar el momento Que le digo a Ceci que el auto es nuestro, que el auto es suyo Así que espero no se dé cuenta Pero bueno, para los que no la conocen, Ceci es Grinch No le gustan las cámaras, no le gustan las fotos No le gustan los reportajes, no le gustan las redes sociales Nada de eso le gusta Sí le gusta todo lo que hacemos, pero le gusta estar atrás y no adelante Esta vez le va a tocar un poco estar adelante Vamos a ver cómo lo resuelve Voy a poner la cámara lo más incógnito posible Y esperemos que no se dé cuenta Amigos, estoy muy cerquita de casa Cámara está andando Vamos Me viene en este ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¿Seguro? ¡Mentira que es nuestro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mentira! ¡Estás loco vos! ¡Feliz cumpleaños, mi vida! ¡Te gusta! ¡Me estoy corriendo! ¿Te gusta? ¡Te gusta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No me duele! ¡Dios querido! ¡Nah! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Así me gusta! ¡Vamos a echarle una vuelta! ¡Vamos a echarle un video! ¡La vaineta blanco, cordón! ¡No, de locos! Tiene techo de lona Y tiene el techo duro Tenemos dos techos ¡Qué belleza! Saluda a la cámara Que no está grabada ¡Está! Pero saluda por la duda Que esté grabada Hace como un mes Más o menos Que lo compré Y lo estuve arreglando 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 Hacía ocho años Que estaba parado Y digo Bueno Lo arranco Y se lo muestro así Y le hago una cosita Y se lo muestro así Y así empecé, empecé, empecé Y no paraba más De hacerle cosa, 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 cosa Cuando vea los videos Como la compramos Nada que ver ¡Vamos ya! ¡Da una vuelta! Bueno amigos Ahí vieron Ceci está feliz Un hermoso momento La vida es para disfrutarla Yo cada vez que tengo dinero Compro auto Y cosas que me hagan feliz Esto era para Ceci Así que bueno Vamos a dar una vuelta Y vamos a disfrutarla un poco Que bien, bien Se merece este auto Que ruede Y no que esté guardado En un garage Como lo estaba Ceci está tan contenta con su auto Que durmió acá Arriba el auto Eso es tener suerte ¿Qué te regalaron? Un auto ¿Cuál? Bueno Ceci ¿Te gustó el auto? Me canto Despedite del video ¿Te gustó de verdad? Me canto Te sorprendí Sí, mucho Logramos que hable Entonces Un gran gran logro Para mí Para todos los fans De Magic Cast Estoy contenta ¿Estás contenta? Bueno Tenés que subir acá Y manejarlo Bueno Bueno amigos Ya lo vieron Ceci está feliz Fue una aventura Todo lo que pasó Con este auto Desde comprarlo Arrancarlo Mejorarlo Para que esté listo Como ahora La verdad que estoy feliz Quiero agradecer a mis amigos Que colaboraron con este proyecto A Fede Que me acompañó a verlo A Rafa Que me arrancó el auto Porque yo no podía A Carlos A Rey Un montón de amigos Que colaboraron De distintas maneras Para llevar este proyecto adelante Así que muchas gracias A todos ellos Nos vemos en el próximo proyecto Acá queda mucho trabajo Por hacer todavía Soy Lele Y esto fue Magic Cast Bye 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 Ceci Chau Chau ¡Suscríbete!